¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio, perdón si los dejas sordos Y bueno, vamos a continuar con esto que es Oak Park Destroyer Mobile O algo por el estilo, la verdad no me acuerdo bien del nombre Y eso que lo acabo de ver, imagínense Pero bueno, vamos a lo que vendría siendo continuar con el episodio 2 Con lo que vendría siendo Fortaleza de las Muchas Lunas Lo que vendría siendo el 7, ok Así que bueno, vamos a ver A ver como nos va, ok Vamos a combatir Ok, vale, mejor botín, vale, perfecto Sheriff Carmen si me gustaría tener para poderlo subir de nivel Pero bueno, eso lo veremos más adelante Ok, vamos a intentar terminar este juego Ya saben que es como estilo ¿Cómo se llamaba ese maldito juego? Este es de defensa, así que creo que me sirve bastante Sale la bandida, aquí está Estoy forajido, ok, vale Creo que está bastante bien O bola de juego, no Vamos a ver como nos va Están se unidos al chat de grupo, sí, bien por ti Acá el pistolero Ok, vale, perfecto Ok, vale, perfecto Vale, tengo bastantes buenos Sheriff, ok Carmen Sheriff Muy bien Ok, ya nos saltaría nomás el jefe casi, casi Eh, Nathan Este es más de... Aquí vienen, aquí arriba El tipo de... Este es de distancia, por ejemplo Este es de ataque Ok, este es asesino, creo Aquí mi cuentacuentos Piratas e indios Todos a una Fuego los cañones Es que Es contra Timmy barco pirata Ok Eh, dispara un cañonazo al enemigo más cercano Vale Necesitaría Jimmy cuentacuentos Ok Tim Arr Tim Arr Es en serio Timmy, so traidor Burrale esa sonrisa Hostia, es niño nuevo Ok Ok Ok, ok, ok Ah, este es asesino Este sí me gusta Ok, vamos a ver Si puedo darle A este Ahí está Bastante fácil De entre lo que cabe Vamos a ver Vamos a ver Si puedo mejorar Algunos Porque si me hace Bastante falta Mejorar algunos Ok Este, este y este Este Y este Eh, no está mal Y el que quería No Eh, mejora cartas Vale Salí, por ejemplo Lo puedo intentar mejorar Sino que es que he pasado un poco Casi no leo lo de arriba Ok Ok Ya no tengo Para mejorar Ah, qué lindo El ataque Ok Vale Vale Mejoramos Y ya Mejoramos Supongo Ya no tengo más Y no tienes sujeto para mejorar Para encontrar más sujetos Vale Ya no tengo más sujetos Mejoré todo lo que pude No está mal Le damos aquí a continuar Vale No, la cosa Eh, está seria Tienes demasiadas Es hora que elijas tu equipo Y decidas quién sigue en el equipo Obviamente yo me quedo Entra en la casa Para personalizar tu mazo Vale Por fin Este es nuevo Ok Tu es el chun completo de cartas Vale Tu mazo actual Ok En mazo Que arrastra la carta a tu mazo Eh, deja Eh, la carta en un espacio libre O encima de otra carta Para sustituirla De las palomas, por ejemplo No me gusta el de las palomas Eh, disfruta personalizando tu mazo Y mejorando tus cartas Bla, bla, bla Por fin Yo puedo mejorarla Sin necesidad de tener que Estar haciendo Ok Ok Mazos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Mazo, mazo Ay, qué pendejo Así Ok Carta de evento Por encontrar Pues no tengo muchas Solamente tenía esa Así como que de más Pero De ahí en más No, las palomas No me sirven de mucho Siempre la terminas matando mucho La bola de fuego me puede servir En fin Vamos a regresar Ahora sí Y vamos a continuar Un poco con la historia En vez de enrollarme Demasiado con esto Ok Vamos a borrar todo aquí Ok Vale Vamos a continuar Como ya dije Vamos aquí El ocho Y nos vamos a enfrentar Contra uno Más o menos Ok Con el nivel que tengo No debe ser ningún problema Matarlos Así que esperemos Que así sea Cargando Ok Y aquí Este es de largo Y este también Es de larga distancia Lo mataron Está bien Ok Ok Necesito Ponerle algo más Necesito de los Uyuyuy Necesito uno de defensa Como este Aquí voy a necesitar A Mimsi Mimsi Tiene buena defensa Bueno es de defensa Es tanque Si lo podemos poner Un hombre así Andale Andale Que los mando a volar Kyle Pistolero Terrence Mephisto Eeeh Sheriff Carman Y que contrabandista Vamos a ver Que tal Los dos Contrabandistas Ahí está Ok ok Dice Ningún vaquero Se ha entrado tanto En esta calle Rostro pálido Ahora morirá solo Que Grumete Butters Golpe final Cura Leado O líder Más cercano Vale No se ve tan peligroso Si soy sincero Aunque trae cuchillos De mantequilla En fin Ah del barco Vaqueros Ok Ok A la carga Un asesino Un asesino Un asesino Un asesino Ok Vamos bien Vamos bien Y listo Bastante fácil Si me lo preguntan Vamos a continuar Vamos a ver Que tenemos Por aquí Y por aquí Y por aquí Ah otra pluma No está mal Ok Leamos a siguiente Que podemos mejorar Ok Del pistolero Podemos mejorarlo En salud Vale Y todo eso Ya máximo De mejoras Alcanzados Consigue copias Para bla 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 Ok Para mejorarlo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Vamos a continuar Perdón si no hablo mucho Pero la verdad No No sé qué decir Me falta bastante De experiencia Con eso De estar hablando Ok Le damos Le damos A jugar Que es el siguiente Que me falta Ok A ver qué tal Nos va en este También Se fijan Hay de todo tipo Incluyendo los que han salido En los juegos Ok Una vez con un pirata Llamado Bla 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 Ok Ok Chic Ah Le voy a puesto A Sherif Karman En fin No Sherif Karman O Minzy Me gusta más Minzy La verdad Cuánto mando el golpe Es más cómodo Es más tan que este Nos de larga distancia Terran Mephisto Si me cuenta cuentos No Solo puede haber una copia De personaje En el juego Mata al de Lenio Para usar el Tuyo Ah Vale 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 Curioso Curioso Bastante curioso La verdad Si me lo preguntan Pero está bien Mantiene cierta lógica Por lo menos Para que no se Sobresature O algo tipo Del estilo Jericame No Sale Ok Dice Nathan Espérate Yo tengo A Nathan Buscan de quitar Traidor Hijo De Yo tenía Nathan Ok 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 Ese ya está muerto y está listo bastante fácil qué paliza es lo mejor pero salud es algo mejor a más salud y listo ok 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 nos faltan para continuar bastante y éste tiene algo con unas cartas crean ui por 20 recompensa especial si ganamos por supuesto dioses saling nathan lo voy a poner hasta atrás por si acaso voy a ponerlo hacia la medalla a ver a ver no deben de acercarseme que cae el pistolero jimmy cuentacuentos ok jimmy cuentacuentos ok jimmy cuentacuentos que nomas a jimmy cuentacuentos ok Hola, hace eso, hace eso como su especial, curioso, a ver si te arantza Wanda, están de las muchas lunas, ok, matale, batalla final, chan, 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 lolo, 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 así va a dar todo por él, he, necesito cargar a Minci, 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 Minci. Ocha, Minci. Dale, que este va directamente contra ese. Dale. Sali, ve por el Ya esta muerto, ya esta muerto Ya esta muerto Le dije que ya esta muerto Y pues ya esta muerto Ok, ya solo me entiendo Logro desbloqueado Fortaleza de las muchas lunas Ok, indian, parece que estás llegando a la caja Vamos a ver esto ¿Cómo puede que esto suceda? Pensaba que era muy bueno estar en el teléfono Pero este nuevo niño me pone a la shame Nunca he visto a alguien pick up a un nuevo app como ese Y masterlo tan rápido Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo se encuentran los indianos? No, es solo el principio Yo creo que todavía tenemos que tapar el nuevo niño ¿Qué? ¿Ahora van a poner otros? Ok Tikun Tikun Toma mano Eh, toma mano ¿Es en serio? Ento ¿Es en serio? ¿Es en serio tío? Bueno Eso pasa Cobrar Vale Ahora otra parte Se habilita No está mal No está mal No está mal No está mal Bastante largo De 15 Bien, empecemos con lo primero que vendrá haciendo aquí Knockowboys LOL Cybergerko Knockowboys ¿Cómo que knockowboys? Vamos a ver si knockowboys El único que tengo Así que No puedo hacer gran cosa Eh, robot futurista Manual alien Y monedas Vale Es el último que jugamos Es el último que jugamos Más para ver cómo está Kenny cyborg Destruirá Negativo Kenny cyborg He traído a este humano de otra época para matarte Ok Estúpido robot No puedes matar a un cyborg Prepárate para morir Terricora 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 Ok Ok Nathan Voy a perferir el otro Pero bueno Ok Ok ¿Qué son? ¿Gemelos o qué rayos? Piratas De todo hay aquí Robots Al rato van a ser superhéroes No, 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 no Terranos Ah Mincy Por fin Me gusta Mincy Porque tiene una buena defensa Cuán tan buenos golpes También Carlos Pero no es lo mismo Ok Ok, ok, ok Vale, está bastante fácil Por ahora Por ahora Prepárate para morir Y me dan Voters Astronauta Ok, golpe final Será su aliado más cercano al líder Ok Contra el líder Ay, qué pendejo Perdón por la palabra Pero dios Perdón por la palabra Ok Ok, son las mejores cartas Ok, son las mejores cartas Vamos a ver si conseguimos alguna de las mejores cartas Vamos a ver si conseguimos alguna de las mejores cartas Bueno, por lo menos la de 80 Al robot Al robot No está mal Y listo No está mal No está mal Mejorar Y no lo puedo mejorar Ok, ok Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí Porque vamos para atrás, obviamente Vamos a dejarlo hasta aquí Realmente espero que les haya gustado Ya saben, si les gustó Me gustaría que me regalaran un buen like Y me dijeran qué tal les pareció Si sigo subiéndolo o no También me gustaría que me lo dijeran Y bueno, pues creo que eso sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Y no olviden Sean felices Bye, bye